La idea de tener una lina ecológica surgió por nuestro gusto, por la naturaleza y como el querer ayudarla y aportar nuestro granito de arena. Y pues, oh sorpresa, encontramos esa lina de gafas que es pues el tema en el que nos estamos moviendo ahora, que nos llamó mucho la atención porque es un proyecto bastante lindo. Es como poder concientizar a nuestros clientes que al hacer la compra también están ellos aportando el granito de arena de parte de ellos. Yo participé el año pasado en el programa Sporting Mujer. Recibí una capacitación de más o menos tres meses para tener ideas y ayudar a nuestros emprendimientos. Gracias a ese programa pude motivarme muchísimo y que me ayudaron mucho en el momento de usar las redes, herramientas para editar las fotos, los videos y aprendí demasiadas cosas que en estos momentos estamos poniendo en práctica con mi equipo de trabajo. Nos contactan por redes sociales, ya sea Instagram, Facebook o WhatsApp y llevarles y que ellos se puedan probar en la comodidad de su hogar sin tener que salir a ningún lugar. El pago también lo pueden hacer virtual o ya cuando vayamos a la visita nos pueden dar el dinero sin ningún problema. Quiero invitarlas a todas las mujeres, sin importar la edad, a que se arriesguen y que emprendan. Todas creamos en nosotras, que es lo más importante, seamos positivas y perseverantes y demos ese paso.